María del Carmen Martínez, Villaseñor Barrasa, más conocida en el mundo artístico como Mari Carmen y sus muñecos, ha muerto este jueves 15 de junio. La información que ha trascendido explica que la ventriloquia más famosa de la televisión española ha perdido la vida a causa de una caída. Han encontrado el cuerpo en su domicilio de Tenerife. La ventriloquia acababa de cumplir 80 años con una vitalidad indescriptible y una memoria prodigiosa. La humorista se ganó la fama por sus actuaciones en televisión junto a los muñecos Doña Rogelia Daisy, Nicole y Rodolfo.